Canta con Leo ¿Cómo lo vamos a llamar? El mezclador de cemento Un camión muy contento El cemento yo mezclo a todos lados Lo llevo, ya lo tienes aquí El tanque de mezcla, aquí va Y al sitio de construcción, allí va Dime que lleva, pam 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 Que lleva este camión Díganme, amiguitos pueden recordar ¿Cómo lo vamos a llamar? Cántenlo conmigo El mezclador de cemento Un camión muy contento El cemento yo mezclo a todos lados Lo llevo, ya lo tienes aquí Una señalización necesitamos Hagamos un hoyo y cemento pongamos Mucho cemento para fijarlo aquí Díganme, amiguitos pueden recordar ¿Cómo lo vamos a llamar? El mezclador de cemento El mezclador de cemento Un camión muy contento El cemento yo mezclo a todos lados Lo llevo, ya lo tienes aquí El mezclador de cemento El mezclador de cemento Un camión muy contento El cemento yo mezclo a todos lados Lo llevo, ya lo tienes aquí ¿Quién va allí? Por el camino La ambulancia a su destino Lo llevo, a un lado Y aquí voy Y con mucha prisa Luces encendidas Flash, flash Puertas cerradas Bang, bang Y una cruz roja aquí Chic, chac ¡Vamos alistados! Para allá Guau, guau, guau Luces de emergencia Guau, guau, guau Cantan las sirenas Guau, guau, guau Salva muchas vidas La ambulancia a todos ayuda Dame pronto tu dirección Voy corriendo a mi misión Las luces rojas me salto yo ¡Vamos al rescate! Luces encendidas Luces encendidas Flash, flash Puertas cerradas ¡Dang, dang! Y una cruz roja aquí Chic, chac ¡Vamos alistados! Para allá Guau, guau, guau Luces de emergencia Guau, guau, guau Cantan las sirenas Guau, guau, guau Salva muchas vidas La ambulancia a todos ayuda Y es que el miedo no existe para mi Cuando el peligro ronda por aquí Soy la ambulancia y si me quieres llamar No tardaré en llegar Luces encendidas Luces encendidas Flash, flash Puertas cerradas ¡Bang, bang! Y una cruz roja aquí Chic, chac ¡Vamos alistados! Para allá Guau, guau, guau Luces de emergencia Guau, guau, guau Cantan las sirenas Guau, guau, guau Salva muchas vidas La ambulancia a todos ayuda La ambulancia a todos ayuda La ambulancia a todos ayuda El tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau, guau El perrito va haciendo guau en el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaquita va haciendo mu La vaquita va haciendo mu En el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Oink, oink, oink Oink, oink, oink El cerdito va haciendo oink Oink, 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 oink El cerdito va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Ji 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 El caballo va haciendo i en el tren El tren va haciendo chu 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 Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Avanzando chu 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 Me, me, me Me, me, me La ovejita va haciéndome En el tren Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chu 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 La calle larga se vino a dañar Ay, mira, los coches no pueden pasar La excavadora ya se adoró No pasa el bulldozer Fresadora, ven aquí Es hora de armar la fresadora ya Tenéis la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Asfalto dañado tenemos acá Ya ni las líneas puedes dibujar La troca ha traído, asfalto hasta aquí La empresa adora, ayúdame a mí Es hora de armar la fresadora ya Tenéis la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad En esos caminos como un cristal El camión de leche va rumbo al local Es nuevo el asfalto y van a pasar La mezcladora y el camión del gas Es hora de armar la fresadora ya Tenéis la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Chau, chau, chau ¡Gracias!